Por espacios, por lugares y por todo el mundo entero Ellos son ambientureros Porque joven soy, en el día de hoy Sé de dónde vengo pero para dónde voy Es que en realidad, sé que es realidad Y que la realidad es que aquí estoy Aprendizaje, aula, transformación, redes Encuentros, abierto, elección, juego Creatividad, cambio, globalización Arte, conectividad, revincularse y acción El mundo que me rodea está cambiando Y cambio yo Reinventarse, reconectarse Nuevos caminos Nueva elección Porque joven soy, en el día de hoy Sé de dónde vengo pero para dónde voy Y estoy Hola chicos, yo soy Martu Hola, yo soy Delfi Bueno, ambas somos licenciadas en ciencias ambientales Y los encontramos ahora al final del taller de hoy Para reflexionar y vincular lo que significa ser joven hoy En el contexto ambiental actual Bien, bueno, para mí ser joven hoy es tener el poder de elegir cómo vincularnos con el planeta Y también poder frenar la pelota y cuestionarnos cómo estamos relacionándonos hoy con el ambiente que nos rodea También con las personas de nuestra vida Incluso con el resto de las especies y los ecosistemas presentes Y preguntarnos hacia dónde queremos ir Estamos viviendo momentos bisagras De cambios profundos Y tenemos la capacidad de aprender sobre nuestros errores pasados Y abrir nuevos caminos Con modos más amables de desarrollarnos Y también de vincularnos entre nosotros Tal cual, los jóvenes como ustedes Históricamente siempre fueron las figuras rebeldes en la sociedad Los que cuestionan, los que preguntan Incluso los que rechazan cosas que no les gusta o que les hace ruido Además, estamos conviviendo con una generación de jóvenes Es decir, ustedes Que tienen la posibilidad de visibilizar cuestiones y situaciones que Quizás a ustedes no les resulten que estén viendo Y utilizan las redes sociales para difundir eso que no les resulta Como también aquellas causas que apoyan Y se forman constantemente accediendo a diferentes portales de noticias Y a la vez priorizan el conocimiento y las experiencias de vida E incluso viajes sobre, por ejemplo, no sé Cosas materiales O trabajar toda la vida en el mismo trabajo Tal cual, sí Aparte, efectivamente estamos ante la primera generación Que le toca lidiar con la crisis ambiental actual Ya todos oímos hablar o leímos tal vez Acerca de conceptos como calentamiento global Crisis climática o cambio global Sexta extinción en masa Y demás otras cuestiones que nos preocupan Y justamente la juventud en todo el mundo hoy Se encuentra cada vez más comprometida Con el accionar para detener el cambio climático Hay muchos ejemplos en todo el mundo De jóvenes que se organizan Por ejemplo, como vemos en pantalla Se organizan para luchar por la justicia climática El cuidado ambiental Y muchas otras problemáticas ambientales Sí, incluso cuando hablamos de problemáticas ambientales También nos referimos a problemas sociales Y por eso todos los problemas ambientales Decimos que a la vez son problemas sociales Es decir que se originan tal vez por la desigualdad De acceso a los recursos Y hoy en día lo llamamos problemas socioambientales Claro, y el compromiso de ustedes A nivel local, nacional e incluso mundial Puede mejorar significativamente esta representación Y la participación de otras perspectivas Que tienen los jóvenes Que son más igualitarias En, por ejemplo, las decisiones oficiales No las decisiones de gobierno Queremos decir Está claro que la juventud a nivel mundial Merece una voz en los gobiernos Y en la toma de decisiones Empezando a involucrarse en el desarrollo Y también en la implementación De soluciones de sostenibilidad Claro Sí, ya sea a través de la educación O de la tecnología O de la ciencia Y la legislación incluso Jóvenes de todas partes Están aprovechando sus habilidades Para defender esta acción por el clima En definitiva Lo que queremos recalcar Es que ustedes Tienen el poder de cambio en sus manos Tienen la posibilidad Y la capacidad Para educarse Y para educarnos Ya sea en alternativas De vincularnos con el planeta De utilizar los recursos En formas más racionales En utilizar la energía De una manera más limpia y eficiente E incluso transformar Los residuos en recursos Claro Ustedes tienen el poder De desarrollar actitudes comprometidas Con nuestra casa común Que es el planeta Tierra Con el otro Con otras especies Y de tomar responsabilidades Y accionar Para que se pueda garantizar Un presente y un futuro Con mejor calidad de vida Y queríamos citar acá con Martu Una frase de un activista Muy joven de Mongolia Que dice Somos la última generación Que puede poner fin Al cambio climático Podemos hacerlo Y lo haremos Así que chicos Los invitamos A tomar esta postura Y hacer acción Sobre aquello que les preocupa Y comprometerse Contra el cambio global Contra el cambio climático Manténgase conectados Porque en los próximos talleres Vamos a estar vinculando Esto que vimos Con otras cuestiones Como potencial Y como economía Así que vamos a seguir Tratando estos temas No se los pierdan Gracias por escucharnos Le mandamos un saludo Gracias chicos